El proceso de paz es uno de los procesos más importantes y complejos que está viviendo Colombia y todo lo que contribuya a que la población crea en lo que están haciendo las autoridades y las personas comprometidas con este proceso es muy importante y va a reforzar la legitimidad de esta acción. Creo que la importancia del gobierno abierto es justamente ese instrumento que va a permitir que el gobierno se acerque a sus ciudadanos, que tenga una relación vívida con la sociedad civil, que construyan un derrotero común y que tengan la capacidad para juntos enfrentar las dificultades y las aventuras de un proceso de paz y de una situación de paz a futuro. Yo creo que el funcionario público que se comprometa va a ser un funcionario público que va a tener una cuota de participación y de entrega para su país. Y en ese sentido creo que es clave que entienda el funcionario público que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información no son requerimientos que van en contra de su trabajo, sino al contrario, que van a favor de su trabajo y en el enriquecimiento del funcionario como persona y como trabajador para su país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.